Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. La fiesta del fútbol. La fiesta del fútbol. La fiesta del fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo lo perdonaron, eh! ¡Se salvaron! ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? ¿La aguantará? ¡Impresionante disparo! ¡Quintero! ¿Es errar? Por poco les cuesta muy caro. ¡Valdez! Álvaro Fidalgo. Todo muy parejo entre ambos equipos. Aquí está el arquero con el balón. ¡Uy! ¡Cómo se complicó! ¡Le pegó nomás! La pelota se va muy desviada. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Lyon! Sigue Borja. La juega con el arquero. La juega con el arquero. Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo. ¡Quintero! Borja tenía la marca muy encima. ¡Qué regalo, por favor! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Saca el remate! ¡Brillante! ¡Otra oportunidad más! ¡Gol! 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 ¡River! ¡Un error tremendo que lo está pagando muy caro! Bueno, podría haberse que... ¡Gol! 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 ¡Ahí está el autor del gol! Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Pero van a jugar dos minutos de compensación. Esto está 2 a 0 y por ahora no hay reacción del rival. Son muy superiores en este tramo. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos, nos vamos al descanso. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Esa ráfaga de goles le alcanzó para conseguir una ventaja cómoda y controlar el primer tiempo. Mientras se mantengan así, no van a tener problemas para cerrar el partido. 2-0 al marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor. Miro el reloj y marca que ya se está jugando la segunda parte. Borja recibe en zona peligrosa. Tapa el arquero con un balotazo, Sagrador. Estupenda respuesta del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Pase largo el hueco. Epa, con todo abajo, acaba de salvar a su equipo. Valdés. Perfecto el marcador. Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. La juega hacia adelante. Tiene el remate. Borja. Saca el balón y aleja el peligro. De la Cruz corta el pase y tranquiliza. Borja está siendo anulado permanentemente por... Intenta desde ahí. Extraordinario el arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Una secuencia exquisita de toques veloces. La obra al sector izquierdo. Buen pase. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Decide abrirla por la derecha. De la Cruz. Pérez. Cuidado que puede terminar en gol. Borja nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. Valdés. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Pérez. Pinola. De la Cruz. Tocan bien la pelota en ese sector. Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Han logrado una victoria enorme. Dieron un paso magnífico. Logrando...